El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, que bueno encontrarnos otra vez aquí, como todos los días a las 2 de la tarde para iniciar otro trayecto por este camino de la paternidad, la crianza y sobre todo esa misión que tenemos de tejer hogares. Moni, ¿cómo vamos? Hola Leo, ¿bien? Modo Rosa hoy. Modo Rosa hoy, conectados con esta lucha contra el cáncer de mama. Esperamos que más allá de vestirnos de rosa, estemos trascendiendo y dando un paso más allá, esto es paso a paso, haciéndonos el autoexamen, la mamografía, los chequeos que habitualmente hay que hacer y que dejemos de dar tanta lora y actuemos, porque es que de nada sirve decir que tenemos conciencia si realmente no estamos haciendo ni actividad física, ni alimentándonos saludablemente, ni haciendo algo por nosotros más allá de ponernos algo rosa hoy. Y recordarnos como hombres, como parejas de tantas mujeres, que eso no es un tema exclusivamente de ellas, no señor, a nosotros también nos toca, también nos puede dar cáncer de mama. Y a los hombres también nos puede dar cáncer de mama, de dos maneras, en el pecho de nosotros o en el pecho de la mamá, de la tía, de la esposa, de la hija, de cualquier mujer que amemos, así que hay que estar muy atentos a hacernos el autoexamen, a hacérselo a nuestras mujeres, a estar ahí, vigilantes, porque si se detecta a tiempo, podemos salvar muchas vidas. ¿Cómo le fue ayer a propósito en su obra de mamá? Muy bien, muy bien. Ayer había función, se nos olvidó contarle a los televidentes. Sí, sí, sí. Y muchos me escribieron, me dijeron, yo quería ir, quería ver a Leo, no, porque no es Leo, es Argemiro Bustos. Argemiro Bustos, sí, sí. Más conocido como Miro Bustos. Muy bien, Moni, muchas gracias. No, la respuesta del público maravillosa. Lo importante y lo chévere, lo bonito de estas obras es que al final de la obra la gente da sus testimonios, encontramos muchas sobrevivientes, supervivientes, dando mensajes muy bonitos, muy inspiradores además. Y bueno, quedan invitados para la próxima, que va a ser el primero de noviembre. Eso le iba a preguntar, porque si a ustedes les gustan a veces los videos que ponemos acá, en los que Leo dice, saquen pañuelo, pues no es que se van a ir a llorar toda la obra, porque también ya conocen a Leo y no es porque yo lo quiera mucho y aquí sea muy de la casa y demás. Se echan sus muy buenos tiros por demás, pero a uno se le salen un par de lágrimas. Porque realmente es una obra que genera conciencia. A mí me parece excelente el libreto que está escrito aquí por el patrón. Es una cosa de locos. Ustedes, más allá de ir a ver una obra de teatro, deberían darse la oportunidad, porque es realmente una oportunidad de ir a ver de qué es lo que habla Leo allá, o Argemiro Bustos, y a quién es que le mira los bustos y cómo se los mira. Porque realmente es una cosa muy, muy, muy bien hecha. Además, de ver a Leo vestido de celador y demás, es una cosa muy bonita. Muy bonita para que lo vean en otro papel. Quedan muy invitados de corazón, primero de noviembre. Así es, Moni, primero de noviembre en el teatro. Vamos a Arboletas para los pasuapacistas. Vamos a invitar, sí, señora. Sí, prometido. Ese día le cuento, sí, claro que sí. Claro, para nuestros televidentes siempre hay sorpresas, siempre hay cosas chéveres, invitaciones buenas. Vigilantes, como hay que estar con el cáncer de mama, que hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama, pues así también hay que estar con los adolescentes. El barrito en la cara, el cambio de la voz, le empiezan a salir a unos pelos donde antes no tenía. Pues esos son simplemente unos signos que hacen parte de la adolescencia, pero que significan también una transformación muy grande en la vida de uno como persona, y en la de los papás y en la familia. Es una etapa completa. Era difícil. Pero bueno, yo creo que nos llenamos mucho más de miedo antes de que ocurra, que realmente lo que tiene que ocurrir, pues a veces hay que dejar que ocurra, y obviamente informarnos, prepararnos para lo que viene. Si es que esto es posible, pregunta que resolveremos aquí, pero tampoco desde ya empezamos a padecer la adolescencia, porque nos estamos perdiendo de su primera infancia también, que también es una etapa compleja, porque cada día lleva su afán, y esto solo tiene una fórmula para resolverse. ¿Cuál? Paso a paso. Eso sí, así es. Y uno no sabe qué hacer en esa época, si hablarles, porque ya les he hablado mucho, o escucharlos, porque realmente no se les puede hablar, es que no hay trapito con qué cogerlos. ¿Cómo les hace uno? ¿De dónde los coge? ¿Qué les dice? ¿Qué hace uno? Pues hay una frase muy famosa del pediatra español Carlos González, que aparece dentro de sus citas cuando uno busca, frase de Carlos González, quiereles cuando menos lo merezcan, porque será cuando más lo necesiten. Esto es aplicado a siempre, con los hijos. Quierele cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesiten. Un mensaje contundente, claro, con el que abrimos hoy nuestro programa para hablar sobre la adolescencia. Yo sé que muchos de nuestros televidentes, cuando estaban adolescentes, llamaban a dedicar canciones, llamaban a las emisoras a pedir canciones. Pues llamen hoy al programa, a paso a paso, al 268-6033, y nos cuentan qué recuerdan de su adolescencia, cómo están viviendo hoy la adolescencia de sus hijos, o cómo quieren prepararse, qué dudas tienen para prepararse con nuestros pequeños, para ver que nos toque una adolescencia mejor con ellos. Eso sí, no vayan a coger el teléfono para llamar, como todos lo hicimos, a decir, ahí lavan ropa. No, estoy en mi coche, no. Muy bien, pues bienvenidos, esto es complejo, queda evidente el mensaje del que les hablaba ahí en el video, pero hay otra cosa de la que se habla, que también me parece aplicada a todas las etapas de la crianza, y no se habla, digamos, tácitamente, pero ahí está el mensaje de la empatía, se nos olvida tanto ponernos en los zapatos de ellos, porque claro, a los dos años hacen pataleta, pero ¿a este niño qué le pasa? Lo que pasa es que nosotros no tenemos recuerdo de los dos años, pero téngalo por seguro que usted también la hizo, que usted también gritó, que a usted también le tuvieron que decir 500 veces que se pusiera la pijama, que se lavara los dientes, que se sentara a comer, cosas que luego pasan, y así como cada etapa hay que vivirla paso a paso. Hoy la dedicamos, este programa a la adolescencia, y en el marco de la Feria Escudos del Alma, que se realiza hoy durante todo el día, en Plaza Mayor, gracias a Red Papás, y al despacho de la Primera Dama, a través de su programa Tejiendo Hogares, pues tenemos aquí a una experta, que esta mañana tuvo su participación, allí en la feria de la que les hablo, pero ahora es momento para que nos dedique todo su conocimiento y su tiempo, a paso a paso. Está con nosotros la doctora Diana María Agudelo, directora del Departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes, la sacamos, pero está ya de la feria, bienvenida Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, es un gusto para nosotros poder aprovechar estos expertos, que grandes eventos de ciudad nos traen, valga la redundancia de esta ciudad, y pues que de paso llegan al set de paso a paso, y me estoy como rimando hoy, Leo, se me está pegando. Ah, es que eso es trobadora. Diana, no, pues lo primero es como una presentación muy tuya, de quién eres, qué has hecho, y por qué llegaste a este tema de la adolescencia. Pues soy psicóloga, soy de Medellín, y llegué a la adolescencia, porque también pasé por la adolescencia. Entonces, pasé por ella, y ahora trabajo, atiendo, sobre todo a muchos papás muy preocupados con el tema de cómo vivir y manejar, cómo sobrevivir a la adolescencia de sus hijos. Y creo que ahí tú tienes mucha razón, cuando decías que tal vez son muchos más los miedos que las realidades acerca de las dificultades que hay en la adolescencia. Seguramente hay retos y dificultades muy parecidos a los que se enfrentan cuando los niños son chiquitos y hay que enseñarles a hacer tareas, lo que van a hablar mañana, por ejemplo, o cuando les estamos enseñando a comer o a dormir solos. Simplemente la adolescencia tiene otros retos y pues nos han enseñado que esos son más difíciles o más complejos y por eso nos asustamos mucho. A mí me llamó mucho la atención que Diana no fuera mamá, no es mamá, y le pregunté, tras bambalinas, Diana, nunca te han dicho, pero claro, es que hablar de adolescencia eso es muy fácil cuando usted no los tiene ahí en la casa. Pero no tiene que lidiar con ellos. Hablar, cualquiera habla, pero ¿y cuál ha sido tu respuesta? Ok, entonces mi respuesta es que hay muchas cosas de las que podemos hablar y de las que nos podemos ocupar así no tengamos directamente la experiencia, pero yo sí la tengo porque soy la mayor de cuatro hermanos y tuve que vivir con ellos también el proceso de su propia adolescencia y tuve que lidiar con sus angustias y con sus preocupaciones y sobre todo porque soy profesora, trabajo con adolescentes y cada vez más chiquitos llegan a la universidad con 15, 16 años y digamos que la universidad es otra proyección de la familia, muchos de ellos llegan a la ciudad, llegan a Bogotá, por ejemplo, van de regiones, tienen a sus familias lejos y pues los profesores ellos encuentran un referente importante. Entonces, no tengo hijos adolescentes, pero tengo muchos estudiantes y muchas personas cercanas que viven estos retos y estos desafíos y por eso también son los míos. Ahora, muchos habrán estado esperando, posiblemente yo, si no hubiera conocido la respuesta antes, ¿por qué no mencioné en su respuesta? Pues no los tengo míos, pero llegan a mi consultorio porque ahora me dijo, no, es que yo no atiendo niños y entonces, ¿cómo es la cosa? Yo estoy segura que buena parte de las acciones que nosotros podemos hacer para evitar que los adolescentes o los niños lleguen al consultorio es trabajar con los papás y yo creo que este programa está dirigido justamente a que los papás disminuyan sus angustias y encuentren las herramientas para que esos muchachos nunca tengan que llegar ni siquiera al consultorio. Si los papás adoptan unas estrategias que les permitan lidiar con esas pequeñas dificultades, muy probablemente nosotros no tenemos que atenderlos. O sea, más o menos un papá llega donde Diana y le dice, necesito que ayude a mi hijo ¿Pida una cita para usted? Para usted. Sí. Por ahí empieza. Por ahí empezamos. Siempre le digo, antes de traérmelo, además que me lo va a traer a la fuerza, entonces ya entramos perdiendo porque él va a rechazarme, va a pensar que yo soy de la misma calaña que sus papás, que son unos odiosos que no lo entienden. Entonces, antes que eso, yo le digo, papá, mamá, venga, conversemos y vamos a ver que yo creo que usted es capaz de hacer esto por su cuenta y no vamos a tener lo que traer aquí renegando y furioso y que después me odia a mí también, ¿no? Ya con que odia a los papás de momento es suficiente. De momento, valga la aclaración. Ok, para empezar a meternos de lleno en este tema de la adolescencia, es necesario, como siempre, que unifiquemos conceptos. ¿Qué es la adolescencia? Bueno, ¿puedo dar una definición de libro o puedo decir la que yo pienso de verdad? Ambas las dos juntas a la vez. Ok. Cada uno, dale a cada uno. Pues los libros de Psicología y el Desarrollo dicen que la adolescencia es la etapa por excelencia donde se presentan los cambios más importantes en la vida de las personas. Hacemos la transición de la niñez a la edad adulta. Es una etapa bastante prolongada en donde se consolida, por ejemplo, la identidad. Eso diría la teoría del desarrollo. Yo creo que la adolescencia es ese periodo de la vida donde uno es muy chiquito para hacer unas cosas y demasiado grande para hacer otras. Y por eso el adolescente está tan confuso porque toma una decisión y los papás le dicen usted es muy chiquito, ¿cómo se le ocurre que usted va a tomar esas decisiones? Usted no tiene edad para hacer eso. Entonces uno se queda como un poco pensando que hizo cosas que no le correspondían a su edad. Pero en otro momento hace una pataleta como la que estabas diciendo y entonces le dicen ¿a usted no le da vergüenza? Usted tan grande haciendo esa pataleta compórtese de acuerdo con la edad. Entonces la adolescencia es esa fase donde uno no sabe si es chiquito o grande pero los otros siempre están esperando que uno se comporte de otra manera. Técnicamente ¿está comprendida entre qué edades? Técnicamente todavía consideramos que está más o menos entre los 10, 11 años y los 18 años. O sea que Leo está ya con adolescencia. Yo estoy en la adolescencia tardía más o menos. No, 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 usted no, con sus hijos. Con mis hijos yo con mis hijos estoy en lo que se llamaría ¿qué? La adolescencia temprana como temprana, mediana y tardía. Estarías como en la preadolescencia. Tiene 10 años el hijo mayor. Estás en la preadolescencia. Todavía estoy a tiempo de resolver muchas cosas y evitar muchas cosas. Yo creo que estás a tiempo de gozarte ese momento de la vida. ¿Hasta qué edad? Más o menos hasta los 18. Ok. Y esta etapa a su vez está dividida en etapas. Digamos que periodos. Sí, hay muchas definiciones y muchas teorías alrededor de eso, pero digamos que de manera gruesa estaríamos hablando de la pubertad y de la adolescencia propiamente dicha. De la pubertad como el periodo que hay más o menos entre los 10 y 14 más o menos que es donde se están consolidando los caracteres sexuales secundarios y donde están apareciendo pues como las características definitorias a nivel no solo sexual sino también del comportamiento y luego la consolidación de la adolescencia propiamente dicha como 14 a 18 años más o menos. Sin dar nada por obvio como decía yo para que unifiquemos conceptos ¿cuáles son los cambios que supone la etapa de la adolescencia tanto físicos como mentales emocionales? ¿Cómo se especifican y cómo se dividen? Pues yo creo que los obvios son los que hacen alusión a la aparición de todas las características sexuales secundarias secundarias pues en el sentido de que las primeras características aparecieron desde nuestra gestación las secundarias pues son esos cambios en el cuerpo lo que estaba mencionando Leo ahora el barrito en la punta de la nariz en todas partes la hiperactividad en las manos de los hombres sobre todo la voz que a veces se le sale así un poco desagradable la configuración pues de los de los senos en las niñas la aparición de la primera menstruación etcétera etcétera esos son como los más evidentes pero luego yo creo que los más importantes esos son muy importantes pero los más importantes son los que tienen que ver con la identidad con la consolidación de la de la experiencia emocional distinta empiezan a ser mucho más evidentes las necesidades de afiliación hacia los amigos pero también la consecución probablemente de pareja empieza a perfilarse el interés incluso vocacional o profesional que quieres hacer cuando seas grande que vas a estudiar entonces hay una serie de cambios que son del orden de lo afectivo del orden del pensamiento pasamos de tener un pensamiento muy concreto y muy mágico a una fase de pensamiento mucho más abstracto y un pensamiento más propositivo con visión de futuro mucho más realista del que tenía el niño hasta los 9 o 10 años ¿por qué ocurren esos cambios? pues un poco digamos obvia la respuesta en el sentido físico el cuerpo va madurando pero a veces emocionalmente no sabemos qué pasa con el desarrollo del cerebro que hace tal vez que afloren emociones que afloren reacciones inesperadas comportamientos sentimientos encontrados ¿qué es lo que pasa? hay una combinación de factores que son biológicos con factores sociales y factores culturales el cerebro no madura únicamente porque se haga más grande la masa cerebral porque haya más conexiones cerebrales el cerebro se ensancha y mejora como producto del aprendizaje cada exposición a la experiencia social al contacto con otros chicos a las demandas que social y culturalmente se imponen sobre un adolescente pues hacen que se produzcan cambios a nivel cerebral tanto estructurales como en el funcionamiento que van de la mano también de esos cambios que son hormonales por ejemplo digamos que es la fiesta de las hormonas si hay un momento de la vida donde las hormonas se van de rumba es en la adolescencia y eso pues va de la mano ¿y el qué? y en el embarazo y en el embarazo por eso es que muchas veces coincide la adolescencia con el embarazo según tanto es decir un miesto nonón cuando coincide pero bueno vamos a ver la idea tengo una pregunta pero la hago después de recibir a Luz Amparo que está ahí en la línea mamá de David y María Antonia Luz Amparo bienvenida ¿cómo estás? hola ¿cómo están? uy super feliz casi que no hace días bregando a comunicarme con ustedes y nada pero hoy fue el día a través de Luz Amparo y qué bueno que te comuniques cuéntanos yo tengo pues a David David tiene 13 años o sea que David ya no es un preadolescente ¿cierto? adolescente David ya sería un adolescente Luz Amparo ay por Dios bendito se me creció mi muchacho es un muchacho súper gigante ya está más alto que mi esposo y yo y tenemos una bebé de dos años y es verdad o sea para nosotros es una contradicción pues María Antonia que tiene dos años David tiene 13 años y aunque se entiende de mil maravillas los dos los dos entienden de mil maravillas pero cuando María Antonia le coge las cosas a David es algo pues impresionante pues aquí en la casa pero David gracias a Dios es un niño muy bien llevado o sea uno le habla él atiende hay cositas pues que así como que se quiere como salir y no pero David gracias a Dios es un niño muy bien llevado tiene un mejor amiguito que no sé pues el papá pues cierto son separados y sí le está dando como brega a la mamá pero de verdad que este tema es súper interesante súper interesante porque yo dije como un tema para nosotros porque ya a pesar de que María Antonia pues todavía se puede decir pues que es una bebé hasta los tres años ya no está tan pequeña tan recién nacida pues a los temas pues que han dado pues en estos días pero sí este tema está súper interesante y les agradezco mucho y feliz feliz de que me haya comunicado con Mónica y con Leo que rico nosotros felices los amparos también además hay que estar pendiente de Luz Amparo que no te falte y no es milagro para la santificación estás con María Antonia de dos años en los terribles dos y David en los trece está ay María Luz Amparo está en adolescencia infantil y adolescencia mejor dicho está en el mejor de los mundos o en el peor de los mundos en el mejor en el mejor hay que verlo siempre por lo positivo yo estoy totalmente de acuerdo porque creo que estás pasando un momento maravilloso con la niña porque además ya tienes una experiencia acumulada y eso es muy distinto cuando hay un segundo hijo que cuando estamos pasando la primi parada iniciando todo y aprendiendo todo y pues con un niño en un momento muy especial que además seguramente es el resultado de las cosas que ustedes han logrado construir con él esa actitud que tú mencionas la posibilidad de que sea un niño llevadero sin lugar a dudas tiene que ver con las cosas que ustedes han construido con él durante estos trece años el tener una hermanita tan chiquita también puede ayudar ¿no? es responsabilidad es hacerse cargo es ver sus padres como tratan de solucionar todo para que ella esté bien ¿no? yo creo que cada experiencia que vive una familia que además son experiencias tan diversas y tan distintas debería ser capitalizada para que fuera una oportunidad claramente tener un hermano es una posibilidad de desarrollo y de crecimiento yo no sería la persona que soy si no hubiera tenido los hermanos que tengo y afortunadamente los papás suelen aprovechar esas oportunidades por ejemplo para algo que tú mencionaste ahora súper importante que es la empatía o sea cómo lograr ponernos en el lugar de la otra persona un adolescente necesita trabajar mucho en la empatía cuando él es capaz de conectarse y entender que su hermanita pues claro es muy necia le coge los cuadernos le raya las cosas tiene que mantener todo bajo control pues él aprende también a entender que ese no es un comportamiento porque ella sea una niña desjuiciada o porque sea una niña que no lo quiere sino que es propio de su momento vital la curiosidad y quiere explorar las cosas de su hermano su hermano para ella es lo máximo si él es capaz de conectar con esas necesidades de María Antonia pues seguramente va a ser capaz de empatizar también con sus pares y eso lo va a hacer más hábil socialmente va a desarrollar conductas prosociales en el niño en David Leo tenía una pregunta quería saber no es que siempre me llamó la atención porque dicen uno ha escuchado esto como en todos los años que los jóvenes se están madurando biches que están llegando como demasiado rápido a la adolescencia psicológicamente hay estudios que realmente soporten eso o eso igual lo han dicho los abuelos hace 100 años y ha sido igual yo creo que son las dos cosas evidentemente los últimos 20 años han sido años muy prolíficos en la investigación en el desarrollo y sobre todo en el desarrollo como de todos estos cambios acelerados que viven nuestros niños y adolescentes entonces si hay más evidencia acumulada claramente de que hay cambios que se están produciendo de manera más prematura y hay muchas hipótesis alrededor de eso pero sin lugar a dudas una de las hipótesis que tiene más fuerza tiene que ver con el enriquecimiento ambiental ¿por qué el enriquecimiento ambiental? porque nuestros niños están cada vez más expuestos a fuentes de estimulación que eran mucho más restringidas en otras épocas por ejemplo simplemente el acceso a los medios de comunicación el modelamiento el reconocimiento de cómo se viven otras culturas para muchos de nosotros esa era una posibilidad mucho más limitada no podíamos tener no teníamos tantos amigos en Facebook pues porque no había Facebook entonces pues no teníamos esos amigos ni la posibilidad de interactuar en simultánea en tiempo real con personas de tantos lugares del mundo esos procesos de exposición a ambientes diferentes ha hecho que emerjan necesidades distintas y que se generen a su vez posibilidades de desarrollo distintas llegan más temprano al colegio entonces tienen una estimulación con otros chicos es completamente distinta les toca adaptarse de una u otra forma vamos a la línea vamos al corte vamos a aquello estoy llena de preguntas ¿qué hago? no, no, no estoy con la adolescencia bueno de fin a se puede morir resolvamos cuida las hormonas nos vamos a ir al corte con una frase que yo creo que resume la definición de la doctora hoy de la adolescencia y ya volvemos la frase hoy la adolescencia es la etapa más confusa somos tratados como niños pero esperan que actuemos como adultos a mi me pasa todos los días todos los días ya volvemos a paso a paso si las bolsas de julio fuera de caramel me encantaría estar ahí abriendo la boca para saborear ah, 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 ah ahí está Manuela en nuestro mamarazzi de paso a paso y uno diría si así es con cinco años ¿cómo ir a ser de adolescente? ¿cómo ir a ser adolescente? la Manuela estaba dedicando ¿sí o no? además me encantaría estar ahí y aquí la estamos recorriendo en paso a paso arroba telemedellin.tv para enviar sus videos y fotografías que aparecer en nuestro mamarazzi seguimos hablando de adolescencia bueno, yo dije que tenía como 10 mil preguntas y como siempre no nos va a alcanzar el programa pero bueno abarquemos abandemos yo ahora decía que a veces nos anticipamos de más y nos llenamos de miedo y a veces las cosas ni siquiera suceden y nos perdemos del ya y de la hora de poder disfrutar y nos enfocamos más en solucionar antes de que ocurra pero ¿se puede uno preparar anticipar para la llegada de la adolescencia sin llenarse de miedos y de temores simplemente como se prepara uno para ejercer cualquier profesión o para la llegada de un hijo o en fin? pues eso sería lo ideal Moni yo creo que si los papás pudieran prepararse mejor para la llegada de sus hijos seguramente muchas cosas no ocurrirían con la angustia y la preocupación que viven los papás sin embargo la carrera de ser papá es probablemente la única que no se enseña ni en la universidad ni hay cursos de educación continuada ni hay nada casi que los papás aprenden sobre la marcha pero si hay maneras yo creo que hay una manera clara y es existen personas entrenadas con competencia con capacidad para ayudarnos a entender qué es lo que significa esa transición y cuáles son los retos porque finalmente los papás son responsables de ayudarnos a pasar por ese momento crucial de la vida que es también la adolescencia pero el otro punto es que nosotros nos preparamos y preparamos a nuestros hijos para hacerse adolescentes desde que son niños ¿por qué desde que son niños? porque claramente nosotros esperamos que el adolescente sea responsable y el adolescente no se transforma en responsable por efecto de las hormonas el adolescente se vuelve responsable porque sus papás desde que eran pequeñitos le asignaron responsabilidades acordes con su edad entonces no esperamos a que él crezca para que no sé recoja la ropa de su cuarto no esperamos a que sea adolescente para que empiece a atender la cama pues debe ser muy extraño que si a uno toda la vida le han hecho todas las cosas de un momento a otro porque se hizo adolescente le empiecen a hacer exigencias como ahora tienes que ordenar tu cuarto ahora tienes que recoger tu ropa ahora tienes ahora tienes esas responsabilidades tenemos que enseñarlas desde chiquitos y por eso lo que hablábamos esta mañana en la conferencia era lo relativo al estilo de crianza y como desde pequeños nosotros los vamos preparando para enfrentar esos desafíos cuando es tan difícil para ellos asumir a veces la responsabilidad o asumir los límites o la autoridad que los adultos pues no le quieren imponer bien otra pregunta vamos con llamada vamos con llamada yo me quedo aquí haciendo preguntas vas oyendo la 9092 ahí mientras tanto Gloria está en la línea mamá de Juan Miguel bienvenida paso a paso Gloria ¿cómo estás? ay muchas gracias muy contenta de ver el programa de hoy y todos pero hoy nos tocaba las mamás de adolescentes que bien Juan Miguel tiene 12 años ya y medio en enero cumple 13 tiene 12 años pues larguitos y no me pierdo el programa muy agradecida con ustedes soy docente me ayuda de cantidades pero a pesar de trabajar con jóvenes hace mucho mucho tiempo pues no son mis hijos aunque los adopto pero tener el propio de las 24 de las 24 de los 7 quería preguntarle a la doctora por un tema muy específico y es la parte como que tratar un poquito abordar el tema de como de las novias como desde el año pasado que tenía 11 años ya me está diciendo el año pasado según él tenía como 4 entonces me dice que este año afortunadamente se ha enamorado solo una vez me lo dice así como con gracia afortunadamente entonces por allá como en el segundo periodo tuvo un bajonazo académico fuerte y le digo yo pues menos mal que siquiera solo te has enamorado este año una vez y conversamos mucho es un joven muy normativo muy muy querido aquí muy amado muy muy atendido pero ese tema es siempre como que le da uno mucho susto porque en mi profesión hace poco incluso la noticia para unos papás de unos niños que iban a ser papás a los 14 años los dos entonces es un tema muy delicado que a veces uno de pronto cree que es jugando que como que ya tocara un poquito el tema como abordar nosotros sobre todo en niños por ejemplo Juan Miguel es un niño grande de estatura siempre le ponen más edad de la que tiene entonces a veces uno piensa que es jugando pero jugando jugando no como que primero vale las gracias a todos ustedes y como que la doctora nos orientara un poco sobre ese tema Gloria buenísimo buenísimo el tema me encanta el amor el amor genial genial porque ese es el tema que yo creo se constituye en el verdadero problema para todos los seres humanos no no solo para los adolescentes todos los seres humanos sufrimos por el amor porque nos quieren porque no nos quieren porque no nos quiere el que queremos que nos quiera en fin ese es un tema complejo y lo mencionábamos como uno de los cambios pues como más notorios que empiezan a tener los adolescentes en todo caso mientras escuchaba Gloria quería hacer una precisión que yo creo que es importante a pesar que digamos la literatura científica establece pues más o menos unos rangos de edad y demás los adolescentes no deberían ser tratados dentro del mismo grupo porque nosotros podemos encontrarnos un muchacho de 12 años que está muy interesado en los temas por ejemplo de las de las novias pero en cambio podemos encontrar uno que a los 14 ese tema le resbala entonces los procesos de desarrollo en la adolescencia también son muy individualizados siendo normales entonces no es que esperemos que en ese momento necesariamente tenga que ocurrir esta conducta pero va a ocurrir pero va a ocurrir en algún momento entonces en relación con esa pregunta puntual yo creo que hay como dos cosas una súper importante es la que esta mamá lleva con su hijo es poder conversar con él por ejemplo qué significa para él tener novia qué significa enamorarse porque a veces somos los adultos los que le damos una trascendencia tremenda a los conceptos o a las cosas que los niños dicen respecto de esos temas en este caso pues ya tenemos un adolescente claramente pero vale la pena preguntarle qué significa para él eso de tener una pareja y qué es enamorarse qué siente él porque yo creo que esas son las oportunidades para enseñar y para ayudarles a entender qué es eso que les está pasando a veces ellos tienen dificultad para precisar sus emociones o sus sentimientos esto puede ser simplemente que es una niña que le resulta muy linda que le parece preciosa o que se la pasa muy a gusto con ella pero qué significa eso de tener novio o ser novio o enamorarse una o mil veces pero también si se dan cuenta lo bonito de este proceso es que los muchachos van marcando la pauta de la información que van requiriendo por ejemplo si nos encontramos que está muy enamoradizo y que va pasando paulatinamente de novia en novia probablemente ya sea un momento en el que hay que hablar de los temas que a los papás les preocupan como cuáles como la educación sexual sobre la importancia y las implicaciones que tiene vincularse afectivamente con alguien sobre las conductas de autocuidado con su propio cuerpo voy a meter aquí la cucharada porque es que en esa edad a uno todo le suena a cantaleta claro vamos a abordarlos para que eso ese tema puntual tan importante más allá de que queramos o no que ellos tengan relaciones no suene a cantaleta sino que de verdad la cojan por donde es porque es que un embarazo a los 14 pues se total cantaleta la preocupación es real yo creo que los papás tienen que aceptar una cosa y es la batalla de entrada está perdida con los muchachos uno tiene que encontrar aceptar la frustración de que siempre con los hijos adolescentes eso es como pelea de cucaracha contra el pargata siempre el adolescente va a creer que uno le está echando cantaleta y otra vez y mamá vamos a hablar de en serio me vas a echar ese rollo otra vez eso siempre va a pasar pero el adulto ahí que es el papá tiene que persistir mi papá dice refrán 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 este niño este niño viene y nos dice que está súper triste y que perdió el examen porque la noviecita le puso los cachos y lo dejó y lo abandonó esa es una oportunidad que ningún papá debería desaprovechar para qué para conversar con él y es ven y como que novios y eso qué significa y para ti qué es eso de tener una novia un novio y seguramente la oportunidad para tocar el tema por ejemplo de la preocupación sobre el autocuidado o el cuidado con los otros frente a la posibilidad del embarazo que es uno de los mismos más grandes de los papás es que yo creo que ese es digamos como el problema con el que se enfrenta uno la duda con el que se enfrenta uno porque están como las dos posiciones el del papá que espera que pasen las cosas para hablar con él o el que se actúa no es que yo al hijo mío le di la primera cerveza la primera yo le enseñé la primera borrachina fue conmigo o yo le compré el primer paquete de preservativos y a veces no es eso como anticiparse también innecesariamente a esas situaciones yo creo que puede ser innecesario sobre todo porque si adoptamos esa conducta y ese es para ese muchacho eso todavía no era una preocupación que encarta uno que le dice al papá cuando le saca los primeros preservativos y uno ni siquiera se estaba planteando el tema que encarte además porque probablemente entonces el adolescente siente que tiene que hablar de eso con los papás y ahí viene un tip que es importante y es que los papás tienen que abandonar la idea de que son amigos de los hijos no son amigos que haría un papá en serio ustedes que tienen hijos si tu hijito de 10 años te dice papi me voy con un amigo a una finca este fin de semana ah muy bien hijo y cuántos años tiene tu amigo tienes 48 años pero es mi amigo es muy querido y me invitó a una finca este fin de semana pues si lo dejas ir es que tenemos que llamar a bienestar familiar a que te quite la patria potestad tema que tenemos no debería ser dedicarle un programa a no somos amigos de los hijos no somos amigos de los límites exactamente bueno hagamos de una vez la de los límites porque es muy difícil establecer límites pues es difícil cuando están chiquitos que finalmente terminan haciendo lo que uno quiere porque aquí hemos dado muchos enfoques desde la crianza respetuosa desde la disciplina positiva y es siempre dar opciones quieres la pijama roja o la azul pero a mí no me va a afectar cualquiera de las dos que se ponga yo voy a quedar tranquila pero cómo poner los límites en la adolescencia cuando ellos lo que quieren justamente es retarlos permanentemente y además cómo se dan las sanciones en esta crianza ahora libre de premios y castigos ok pues tú acabas de dar la respuesta Mónica no hay manera de transgredir un límite si no existe el límite entonces si nosotros de entrada sabemos que el adolescente por definición va a intentar transgredir pues necesitamos que exista algo sobre lo cual transgredir o sea en ese orden de ideas los límites siempre tienen que estar porque los límites cumplen una función fundamental los límites le dan contención nos dan contención a las personas y digamos que la preocupación no es que él intente transgredirlo en últimas esta mañana yo les decía a los papás ¿a quién de nosotros le gustan los límites? ¿a quién de nosotros le gusta que le digan que esto no se puede hacer que por ahí no se puede entrar que por ahí no se puede meter que se tienen que esperar aquí hasta que le digan que entre al set no, uno quiere entrar cuando quiere entrar y si eso nos pasa de adultos porque creemos o esperamos que los adolescentes no quieran transgredir la norma las normas en general no son muy populares ni nos gusta mucho tener normas sin embargo esas normas nos dan a su vez la contención que nos permite tomar decisiones poder elegir el adolescente por definición va a intentar revelarse y eso en principio no está mal forma parte de su desarrollo pero además de algo que todos los adultos le exigimos a los niños y luego a los adolescentes y que la vida nos impone y es tener carácter generar opinión nosotros no queremos tener hijos que sean obedientes que agachen la cabeza borregos nosotros queremos educar personas que sean capaces de cuestionar de criticar y eso solo va a ser posible si facilitamos que también ellos puedan retar el límite obviamente el retar el límite tiene que tener consecuencias como la vida misma la vida nos impone las consecuencias entonces cuando hablamos de la necesidad de generar las sanciones claramente los modelos actuales resisten mucho el concepto de refuerzo y de castigo y lo resienten pues básicamente porque está enfocado a una tradición a una historia educativa que ha sido cuestionada pero en últimas cuando hablamos de consecuencias o de restricciones o de sanciones nos estamos refiriendo exactamente a eso ¿cuál es la consecuencia de pasar un límite? a veces los hijos necesitan pasar el límite para entender que esa consecuencia que es desafortunada ellos no la quieren y que por lo tanto eso va a lograr que la siguiente vez se lo piensen mejor entonces no hay que preocuparse por el intento de él de violar la norma hay que poner la norma y esa norma ojalá pudiera provenir no necesariamente del adulto sino que ojalá se pudiera construir con él si el adolescente siente que participa de las normas es más probable que acepte su cumplimiento que si simplemente se le impone desde fuera cuando uno toca estos temas bueno hoy concretamente el de la adolescencia siempre se habla mucho de el joven o la joven adolescente y uno se enfoca en sus cambios en lo que pasan en lo que sienten en lo que viven pero se habla poco de nosotros como papás que llevamos bueno 10 años siendo los papás de unos niños y como de un día para el otro nos tenemos que convertir en los papás de un adulto de un adolescente tenemos que cambiar también se supone como cambiamos el chip total y esa probablemente sea la razón por la que tiene tanto valor un programa como este yo no sé ustedes cuántas veces yo no sé si como papás lo han hecho pero cuántas veces les han oído a sus papás decir o echar de menos cuando eran niños o sea siempre toda época pasada fue mejor entonces hay como una gran nostalgia por las épocas pasadas es que cuando era niño como era de tierno como era de cariñoso y ahora parece un puerco spin no hay quien se le acerque parece que repele veneno cuando uno se le acerca tenemos mucha nostalgia de la época pasada y probablemente pues porque de esa época recordamos los buenos momentos normalmente no recordamos los malos momentos claro que el papá tiene que disponerse para ese nuevo momento no es lo mismo ser papá de María Antonia con dos años que cuando María Antonia tenga 12 o 13 o 14 y parte de ese cambio yo creo que es poder vivir el día a día el paso a paso cuál es la ganancia que el niño hace el niño logra un primer momento de autonomía que es maravilloso que es cuando aprende a caminar y ese es su primer ataque de rebeldía y dice cosas como yo solito y no hay quien le dé la mano a un niño cuando aprende a caminar ese es su primer acto de autonomía lo está preparando para ese gran paso o esos otros pasos grandes que se dan por ejemplo en la adolescencia entonces el asunto es pensar que cada día que transcurre lo está preparando para ser un sujeto más adulto más mayor que incluso supone pasar por la adolescencia parte del paquete yo creo que una gran ganancia para nosotros como padres la doctora me dirá si estoy en lo cierto es como como tener muy claro ese concepto de rebeldía porque eso lo estigmatizamos y lo vemos como una cosa muy negativa y todo lo que creemos rebeldía lo relacionamos con grosería con altanería y no debe ser así no la doctora habla de eso es también que formen su carácter su autonomía su capacidad de decisión su independencia y que empiecen a transitar su camino otra de las grandes dudas de esta etapa y temores sobre todo de los padres es asociar necesariamente esta edad con el tema de las drogas y el alcohol y la rumba y demás eso como se maneja necesariamente es así se prohíbe rotundamente se explica se habla o como como lo abordamos ese es probablemente uno de los temas más angustiantes y yo creo que es más más angustiante por todas las consecuencias que encara el enfrentarse por ejemplo a la exploración entonces lo primero que no podemos olvidar es que es un momento de búsqueda un adolescente está tratando de construir su identidad tiene exacerbada la búsqueda de sensaciones él quiere experimentar cosas nuevas y ahí digamos que el rol fundamental es el del acompañamiento hay que estar alerta quienes son los amigos quienes son los papás de los amigos de los hijos no hay que tener miedo a llevar el niño al adolescente y entregarlo en la fiesta a los papás y recomendarlo no dejarlo en la esquina y entre porque al adolescente le da mucha vergüenza como me vas a entrar no es aquí te dejo a mi hija cuídala mucho y volveré por ella eso va a ser impopular con el adolescente pero es que hay cosas que tenemos que hacer impopulares y son necesarias para su cuidado por eso es que no somos el amigo por eso no somos el amigo pero y en relación con si prohibir o no más que prohibir yo les diría la clave para disminuir el impacto de las sustancias psicoactivas en los adolescentes es llevarlos a que prolonguen lo más posible su fecha de inicio mientras más pronto inician el consumo porque eso lo va a probar y está aquí en la casa es que yo prefiero que se tome un roncito una cerveza conmigo aquí en el asado porque yo lo controlo mientras más temprano inicie el consumo más riesgo tiene de generar una adicción lo que le decía ahora venga mi hijo yo le doy la primera cerveza yo se la di eso es motivo de orgullo finalmente porque como siempre nos queda corto el tiempo si contra todo pronóstico y todo lo hablado y aprendido hoy en este programa de adolescencia ellos insisten en revelarse y nuestro desespero como padres ya lo hemos intentado todo que camino cogemos hay varios caminos los caminos más eficaces son los que uno puede recorrer con las herramientas de las que dispone sin embargo cuando esas herramientas fracasan porque bien puede ocurrir el asunto es poderse apoyar en las personas que saben y conocen de esto una carga pesa mucho si la tiene que llevar uno solo sobre los hombros pero por ejemplo si en el colegio compartimos estas preocupaciones y las repartimos entre las mamás y los papás del curso nos vamos a dar cuenta que ellos hacen y viven cosas parecidas y han implementado seguramente alternativas que tal vez les han funcionado entonces aprendemos de otros que están haciendo ese mismo recorrido que nosotros una opción el colegio debe ser un aliado no un enemigo entonces esa es una conversación permanente que es importante tener allí y siempre existirán profesionales con entrenamiento ese entrenamiento no se recibe en cualquier página de internet ese entrenamiento se debe recibir de una persona con capacitación y entrenamiento que pueda orientarnos acerca de cómo avanzar en esas estrategias que ya se nos quedaron cortas pero que en todo caso nosotros no queremos que la situación se salga de las manos consultar un experto siempre será una posibilidad un adolescentólogo profesional es una etapa muy bonita en medio de todo es una etapa es una etapa preciosa yo siempre pienso que con todo lo difícil que es para el adolescente y para el papá es una etapa muy bonita porque uno está descubriendo quién es uno está construyendo quién quiere ser y ese proceso de descubrimiento y de aprendizaje tiene que ser muy bonito no puede ser vivido únicamente de manera angustiosa a veces es difícil y a veces hace llorar al adolescente y hace llorar a los papás pero todas las lágrimas no tienen que ser de tristeza muchas lágrimas son de alegría muy bien a dejar la nostalgia a disfrutar cada etapa paso a paso y esperamos haberles aportado un montón gracias a la doctora por acompañarnos por estar también en la feria escudos del alma y pues por sacar este ratico para ayudarnos paso a paso paso a paso nos vemos mañana con un tema muy especial también hábitos de estudio cómo estudian sus hijos cómo estudia usted con ellos mañana en paso a paso chao chao